Música 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 que el jovenista que le tocaba era que eran seleccionados. Urrancó por una gran guerra, la gran guerra, la gran guerra, la gran guerra. Y el jovenista que le tocaba, venía a ver que eran seleccionados. Y tenía que ser que el jovenista que le tocaba, y le venían porque la había una chica más que tocaba en su individuo. A ver si pasaba que el jovenista lo tenía que ser un vecino, y el jovenista lo tenía que ser. ¿De qué sabón? ¿Ya te la dejamos uno? ¿Quién es el moño? ¿Eh? ¿Sentemos los? ¿De qué se escuchaba? Tan Francisco de allí vivía con vos una vez y dormía sobre un abierto ¿Eh? Vivía como vecinos y dormía sobre una comierta externo ¡Ah!